Todas las fuerzas afiliadas a Al-Qaeda, incluido el Estado Islámico, trabajan para la CIA, según afirmó un ex alto dirigente de Al-Qaeda, el jeque Nabil Naim. Todos los países islámicos, tanto los sunitas como los chiitas, deben unir fuerzas para arrancar estos grupos que no son más que las garras del colonialismo en la región, dijo Naim en una entrevista concedida a la cadena árabe al-Mayadeen y citada por el portal Infobars. Según el fundador del yihad islámico egipcio, el Estado Islámico es parte del plan de los no conservadores estadounidenses y de Israel para balkanizar Oriente Medio. La aparición del movimiento islamista ha sido diseñada para agotar los recursos y fondos sauditas e iraníes, mientras que el conflicto se expande hacia Arabia Saudita y otras monarquías del Golfo para el 2016, según auguró Naim. El Estado Islámico, que ha invadido varias partes de Siria e Irak, en junio pasado prometió atacar a Arabia Saudita. Si es la voluntad de Alá, mataremos a aquellos que adoran piedras en la Meca y destruiremos la Kaaba. La gente no va a la Meca por Alá, sino a tocar piedras, tuiteó un miembro del Estado Islámico, Abu Turab al-Mughad Asi, el pasado 30 de junio. La Kaaba, localizada en la ciudad de la Meca, es una construcción con forma de cubo de gran importancia para la cultura musulmana, ya que demarca el centro del peregrinaje y la adoración de Alá para todo el mundo musulmán. Según, Naim, no es apropiado considerar al Estado Islámico y otros grupos vinculados con al-Qaeda como musulmanes. Les describió como no creyentes. En 2013, cuando el grupo yihadista frente al Nusra declaró su lealtad al líder de Al-Qaeda, Ayman al-Zawairi, Naim acusó al grupo de trabajar para la CIA. Personalmente creo que el líder de al-Nusra, Abu Muhammad al-Golani, quien anunció su apoyo a Al-Zawairi, es un agente de la CIA, John Naim. Describió a Al-Zawairi como un agente doble, quien recibe órdenes de los estadounidenses.